Me brindas tu aliento y a tu ala de mi vida Sin poner condiciones me entregas tu amor sin tener exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría, seguro no habría Quien me entendiera como tu, mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y te llevo dentro Muy dentro de mi corazón, mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero Mamá Gracias por darme la vida y hacerle lo que soy No tengo con que pagarte el lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas que aunque en la vida existen tantos amores Tú siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haría, seguro no habría Quien me entendiera como tu, mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y te llevo dentro Muy dentro de mi corazón, mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuando te amo y te quiero Mamá Mamá